¿Dónde me encuentro? Este estado es apodado el Empire State del Sur y es el principal proveedor de maní, nueces y duraznos del país. Esto es Georgia. Recibimos toneladas de videos de novias de Georgia diciéndonos por qué deberían representar a su estado, pero el de agosto realmente destacó. Hola, Nueva York. Soy Katie. Y yo, Aaron. Este es mi prometido. Y esta novia de Georgia les mostrará cómo hacer una bebida con algo de Georgia. Duraznos. ¿Chicos, están listos? Sí, estamos listos. Sorprendamos a Katie. ¿Todos saben a dónde ir? Muy bien, vamos. Aquí vamos. Mi directora Norma está con otros miembros del equipo en la casa de Katie haciendo un video de audición o es lo que Katie cree. Hola, soy Katie. Lo que ella no sabe es que estoy a punto de llegar y sorprenderla. Justo aquí. Déjame enseñarte. Tenemos un hermoso panqué y luego té dulce. No hay nada más sureño. Este durazno de Georgia representa todo lo sureño, desde su hospitalidad hasta su dulce encanto. ¿Y tienen duraznos? ¿Duraznos? Por supuesto. ¿Están viendo uno? Cierto. Hagámoslo. Katie, ¿por qué quieres ser parte de Vestido de Novia? Explícanos, ¿quieres? ¿Es una broma? Esta es mi oportunidad para representar a mi estado, mi ciudad natal, Agosta, Georgia. Y no puedo imaginar nada mejor que participar en Vestido de Novia. Solo quiero abrazar a todos y darles una bienvenida al estilo sureño, ¿saben? Toco el timbre por la puerta. ¿Toco el timbre? Sí. Katie sueño estar en... ¿Qué? Yo abro, disculpen. Voy a abrir la puerta. Estaba diciendo que es mi sueño comprar en Kleinfeld. ¿Por qué crecí viendo Vestido de Novia? ¿Esperaban visitas? No, Nadie. Aaron, ¿qué pasa? ¡No puede ser! 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 ¡Bienvenido a mi casa! ¡Randy! ¡Randy, estás aquí! ¡No puede ser! 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 No voy a llorar porque no arruinaré mi maquillaje. Es mi prometido Aaron. Con viso, Karen, no supe qué hacer. Encantado de conocerte, Randy. Hola, hermosa. Hola, bienvenido. ¡No lo creo! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Te pellizco? Bueno, sí, hazlo. Muy bien. Sí, estás aquí. Sí. ¿Te das cuenta de que has sido elegida para representar a Georgia? ¿En serio? En una enorme boda con una novia de cada estado en una ceremonia que será oficiada por mí. ¡Ay! ¡Pellízcame otra vez, Randy! ¡Ay, más fuerte! ¡Esto es un sueño! ¡No es cierto! Te vamos a dar la experiencia VIP completa de Kleinfeld. Y podrás elegir tu vestido de una colección exclusiva de vestidos. Voy a ir a la ciudad de Nueva York y voy a representar a Georgia. ¡Eres amoroso y dulce! ¿Lo sabes? Te admiro, Randy. No solo porque, ya sabes, eres un diseñador increíble y todo lo que haces, sino porque también ayudas a aceptarnos como somos y eso me encanta. Porque tengo una enfermedad llamada esclerodermia. Es una enfermedad autoinmune conectiva tisular. Convierte tu tejido normal en tejido cicatricial. Básicamente, come todo tu cuerpo. Y tengo cicatrices en todo mi cuerpo. Mi cicatriz más grande estaba en mi barbilla. Pero tuve una gran cantidad de cirugías y... Aaron, él, él me ama a pesar de eso, ¿sabes? Y... Está bien, amo tu barbilla. Él es el mejor. Pero toda mi vida tuve muchos problemas de autoestima y... Nunca imaginé sentirme hermosa en un vestido. Pero al verte aquí hoy, tengo esperanza de que me veré lo mejor posible el día de mi boda. Y no me importa en qué tipo de vestido esté, siempre y cuando tú me ayudes a elegirlo. ¡Este es el mejor día de mi vida! Pero apenas comienza. Tienes que mostrarme qué hace a Georgia tan especial. ¿Quieres sentarte al frente de la camioneta? Estoy dispuesto. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? Por supuesto, los acompaño. ¡Vamos! Los sigo. Es un enorme honor poder representar a mi estado, Georgia. Y, obviamente, tenía que poner a Randy al volante de la camioneta. Este es nuestro vehículo. ¿Qué piensas? Tienes una escalera. ¿Una escalera? ¿Cómo te subes en esto? Randy estaba muy sorprendido. Pero tan pronto escuchó el rugido del motor, estuvo listo para irse. Bueno, aquí vamos. Bien, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, aquí vamos. ¡No puse, Randy! Ah, es un camino estrecho. ¿Cómo te sientes? Se siente como si tuviera una enorme máquina entre las piernas. Es increíble. Muy bien, Randy. Prepárate porque estás a punto de recibir la hospitalidad sureña en la casa de mi mamá. Katie le dijo a su mamá que iría con el equipo de filmación para hacer una audición. Su mamá no sabe que Katie ya fue seleccionada ni que yo estoy aquí. No imaginas que te estás conduciendo. Piensa que estoy, que estoy en el asiento del conductor. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, hermosa. ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡No sabía que vendría a ser sorprendente! ¡Dame un abrazo! ¡Estoy emocionada! ¡Es asombroso! ¡Es increíble! ¡No puede ser! Pensé que Katie estaba detrás del volante. Katie representará al estado de Georgia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es muy fuerte! Desde que Katie era un adolescente, hemos visto el programa y ahora es su turno. ¡Sí! Y te diré que tiene el corazón más grande que Texas. Estoy lista para ir a Nueva York y elegir el vestido de mis sueños en Kleinfeld con Randy. ¡Te amo, bebé! Te amo, papá. Voy a ir a Nueva York y después casarme en Nueva York con mi alma gemela. ¡Esto es increíble! ¡Estoy muy emocionada! ¿Están listas? Oh, sí. Hace calor. Sácame de aquí. Ya quiero ver a mi hija enseñando su cuerpo. ¡Ay, no! Ya no podremos mostrar este video. Ahora vamos camino a Kleinfeld. ¿A Kleinfeld? ¿Qué haremos allí? ¡Sí! Voy a probarme vestidos hermosos. ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Estoy muy alta! Quiero asegurarme de que mi cabello esté muy alto porque cuanto más alto, más cerca de Dios. No es posible. Miren, estamos aquí. Vean a las chicas de allá. ¡Vamos! Muy bien. Vino mi mamá conmigo, mi mejor amiga, mi prima. Definitivamente estar aquí es un sueño hecho realidad. ¡Es hermoso! Aún estoy asimilando todo. Nunca había visto algo tan hermoso. ¿Dónde está mi Katie? ¡Estás aquí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Es increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy muy feliz! ¿Ya se siente real? ¡Ahora sí! Es decir, ¿hasta que entraste por esa puerta? Ay, ni siquiera lo creo. No puedo creer que esté aquí comprando en el lugar que crecí viendo por televisión. Y va más allá de mi imaginación. Soy tan afortunada y bendecida por estar aquí. Georgia es afortunada por tenerte como representante. Es un honor. Déjame decirlo. ¡Guau! 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 ¡Estoy tan feliz de verte de nuevo! ¡Mua! ¿Y tú eres? Soy Ashley. Ashley. Encantada de conocerte. Amanda. Sí. Encantado de conocerte. Dime qué buscas en cuanto a tu vestido. Quiero un gran vestido de fiesta. Sí. Algo exuberante. Puede ser de color, con brillos, encaje, destellos. Todo. Todo. Quiero todo. Solo todo. Sí. Es una chica mala. Debe destacar y sorprender. ¿Qué? ¿Chica mala? Sí, lo es. Bueno, eso no lo sabía. Explícame eso. Necesito un traductor. Puede ser elegante, único. Tiene que decir, mírame. ¿Ya sabes? Cierto. Elegante y costoso y... Algo espléndido. Sí. Distintivo. Bueno. Vamos a ver los vestidos. Está bien. Y te presentaré a Dayan, tu asesora. ¿Será Dayan? Sí. Dayan será mi asesora. Increíble. No puede ser. Dayan. ¿Cómo te va? Soy gran, Natira. ¡Gran, Natira! ¡Sí! ¡Felicidades! Es maravilloso. Encantado de conocerte. Gracias. Randy y Dayan son lo mejor. Toma asiento, Katie. Gracias. Está muy emocionada, Randy. Te cuento sobre Katie y, antes que nada, es un durazno de Georgia. Así que... Soy una chica sureña. Chica sureña. Pero ella también ha pasado por muchas cosas. Ah, ¿esclerodermia? Exacto. ¿Lo dije bien? Sí. Esclerodermia. ¿Es serio? Aunque estoy feliz y emocionada, hoy estoy sintiendo dolor. Ah, y lo sentí todo el día de ayer. Luchar contra mi enfermedad ha sido una batalla diaria en mi vida. Y cuando Aaron me mostró su cariño por mí y me cuidó, fue entonces cuando supe que era el indicado. Mucha gente va a lo largo de toda su vida sin encontrar el amor y yo me siento muy bendecida de haber encontrado a Aaron y de haber encontrado a este amor. Pero ser parte de algo mucho más grande, que es comprar en Kleinfeld, es un sueño de una niña hecho realidad, es... es... una bendición. Gracias por ver el video.